Alguien de Durán, de cualquier parte del Estado, más que de regiones, lo importante es que sea alguien probo, capaz, con experiencia y que cumpla las expectativas que se han generado para este cargo. Ahora, ¿cuáles son los que se ha hablado aquí de que pudiera ser alguna persona? ¿Talavía no hay propuesta? Aún no llega la propuesta. Yo escuché del gobernador que va a socializar, que va a invitar a las cámaras, organismos empresariales, asociaciones, clubes, todo mundo que participe. Creo que muy bien por el gobernador y vamos a esperar la propuesta. Ese congreso está abierto, trabajando y listo para recibir las propuestas del gobernador. Yo confío muchísimo en que sea una persona que realmente cumpla las expectativas, provoca, capaz, hombre, mujer, de cualquier región. Lo importante es que cumpla con esta responsabilidad que tanto espera la sociedad. ¿Tiene ninguna prisa tampoco por las elecciones? ¿Puede ser rápido? No debe ser apresurado, debe ser pausado con tiempo, pero sobre todo que cumpla, reitero una vez más, la expectativa para que esa fiscalía realmente nazca autónoma, con credibilidad, con certeza y confiabilidad para la ciudadanía. ¿Cómo han visto la campaña de la sociedad? Bien, bien, bien. El señor gobernador creo que ha mostrado interés, pero sobre todo ha vinculado a la sociedad y eso es bueno cuando a la sociedad se le participa. Yo celebro muchísimo que además del Consejo Ciudadano de Participación, pues el gobernador amplíe hacia la sociedad buscar perfiles. Eso es muy bueno para Durango. Ayer los académicos mencionaban que sería ideal que fuera una mujer porque se necesita un equilibrio. Compártenme esta opinión. Bienvenida a las propuestas, hombre y mujer. Creo que siempre será importante que sea una persona que realmente cumpla con la expectativa. El tema de combate a la corrupción es un tema de una gran demanda ciudadana. Creo que lo importante es que se cumpla la expectativa, que sea un perfil adecuado, pero sobre todo que sea socializado, que surja de la sociedad. Eso es bueno y seguiremos insistiendo en que los órganos de dirigencia, órganos de participación sean emergidos de la sociedad.